... Muy buenas señores y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí la tengo a ella, que se llama Natalia Esteban, entre otros apellidos, y es una deportista, y me ha dicho antes de entrar que le gustaría ser, en la vida, algo relacionado con el deporte. Ahora pertenece al equipo del Pozo de Fútbol. Natalia, que te doy las gracias por tu visita. A ti por llamarme. Ostras, que te pillo, porque te tienes que ir a entrenar. ¿Cómo lleváis los entrenamientos y de qué son los entrenamientos? Pues muy bien, allí entrenamos en el Guadalentín, lunes, miércoles y viernes, y la verdad que muy bien con el equipo y tal, los entrenamientos muy preparados, muy bien con el entrenador, las compañeras, bien. ¿Vais a jugar un torneo? Vamos, bueno, ahora estoy entrenando con la selección murciana, y vamos a jugar el Campeonato de España, que se hace aquí en la región, en San Pedro del Pinata, en el Pinata Areno. Ah, ¿lo conoces? ¿Se te da bien ese campo? Bueno, al principio me tendría que acostumbrar un poquito, porque, claro, le estás acostumbrado a jugar todos los fines de semana en césped artificial, al pasar un campo de césped natural, pues cuesta una mierda. Sí, dicen que los aductores se suben, que no se quiere, se cargan las piernas. Sí, sí, se cargan los gemelos, que si el cuádrice es sí. Yo es que como no sé, yo me miro las piernas y no se me están los gemelos, ni el cuádrice, ni nada de eso. No entiendo de eso. Oye, ¿contra qué equipo jugaréis? Pues vienen dos selecciones autonómicas, Andalucía y Castilla-León. Pues a ver, haremos lo posible. No, pero ¿os consideráis favoritas o no? O el factor campo no tiene por qué incluir. No, pero al estar, claro, al estar aquí en la región, pues vendrá mucha gente que sigue Cartagena, Murcia, de todos los municipios, y quiera o no, pues eso se nota a la hora de animar. No sé, vamos con otra confianza. Y en confianza te pregunto, ¿cuántas totaneras aparte de ti juega? En la selección, ninguna. Ni caches la más. ¿Quién es el seleccionador? Que lo tengo que decir si yo... Se llama Quique. ¿Quique? No será Quique Pina, ni Quique Sestien. Eso ya por el apellido, no me pregunten. Cuando lo veas esta tarde, le dicen, me ha dicho mi amigo Bartolo que está muy enfadado contigo. Y no le des ningún pin de la clofé. Oye, Natalia, ¿cuándo te dicen que te iban a seleccionar y todo esto? Pues claro, tú lo tenías en mente, que no, que no, ¿qué? Pues que no, que no me hacía la idea. Yo cuando estaba terminando de ducharme, y una compañera que luego va a entrenar allí conmigo, le digo, si sabe algo, infórmame. Claro, yo estaba allá que me tiraba de los pelos, yo decía, madre mía, no me llama, ¿en qué no me llama? Y salgo de la ducha, leo el mensaje, pegué un grito de mi madre, se asustó, dice, ¿esta zagada qué le pasa? Pero nada, pero un montón de ilusión, de alegría. Claro, porque tú decías, señor, ¿qué he hecho yo para que no me llame? Oye, ¿cómo va siendo la temporada? Porque en verdad te digo, no sigo, ¿eh? Yo sigo a los equipos de Totana. Yo no sé, tú sabes, pues estamos muy enfadados, pero no. El Totana está en nuestra liga, de hecho. Pero sigo cuando se enfrenta a vosotras. Vinimos en enero. Y le digo, a esa, a esa que no me juegue. Vinimos en enero aquí a jugar a la ciudad deportiva y nuestro último partido de liga va a ser contra las Totaneras. ¿Cuánto nos metiste? Pues 4-3, 4-3 ganamos, pero último minuto reñido ahí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Oye, comenzaste en el fútbol sala, después comenzaste jugando al fútbol en el equipo de Totana y ahora has pasado la más. ¿Se notan todos estos cambios? ¿Los vas notando? Claro. ¿O todavía eres muy joven para notar? No, sí, poco a poco se ve la dinámica del entrenamiento, vas aprendiendo, yo voy aprendiendo muchísimas cosas más, que no es lo mismo un fútbol sala o fútbol así más de pequeños, que ya cuando vas creciendo ya, no sé, es una dinámica de entrenamiento, se practican otras cosas. Claro, porque en el fútbol sala requiere agilidad, dominio del balón, pisar, y mover el balón constantemente, ¿no? En el natural, o sea, césped, lo contrario, que si controlas con el interior, nada de pisar, el balón se te va. Ya, ya, ya. Oye, ¿cómo va siendo la temporada para ti? ¿Te están respetando las lesiones? ¿Estás saliendo como tú te lo imaginabas? No lo quiero decir muy fuerte, pero sí, de lesiones, perfectamente, no estoy teniendo ningún problema, y bueno, yo me fui a Lama, pues eso, para ver la temporada, a ver si podía alcanzar otras cosas, y de momento, pues la verdad que es muy bien allí. ¿Te consideras titular? ¿Te consideras... ¿Has perdido el fato de gol o no? Bueno, allí, lo que pasa es que al pasar, claro, un campo de fútbol 8 no es lo mismo que un campo de fútbol 11, y al jugar de medio centro, sí que a veces me escapo para arriba, y tiro unas cuantas veces por si entro. Es muy obediente a lo que te dice el entrenador, tú de medio centro, y del medio centro no pasas. Tú como, había uno en Las Palmas, que era Juan Carlitos Valerón, y ese jugaba, y decía, echarme a mí al círculo central los balones, que yo los distribuiré. Sí, sí. Era muy grande, más que yo. El entrenador, cuando me deja alguna soltura, dice, tú, cuando coges el balón, pues ya sabes, para donde quieras, muévete por donde quieras. Y bueno, se le agradece también. ¿Cómo va a ir en la liga? Primera, de momento primera. A cuatro partidos para finalizar, y pues está en nuestra mano, bueno, si ganamos los cuatro, pues nos proclamamos campeones. ¿Vaya a ganar tres? No. Vamos a ganar los cuatro. Pero Natalia, que vaya a ganar tres, que te lo digo yo. No. Que no, que no lo digas, que no. Pedro, toma nota. Oye, tú te estabas preparando para jugar al fútbol, ¿no? Y para jugar al fútbol con intención de que podrías llegar a la selección. ¿Te lo habías planteado desde un principio o no? Yo, si te soy sincera, la verdad que no. Hombre, si no me sabes sincera, te pongo, no soy sincera. Hazme ese deber. En fútbol solo no sabía ni que la selección existía. Yo iba a entrenar, que si mi equipo, pues mi esto, mi otro. Pero yo no tenía ni idea de lo que eso puede llevar, que si campeonato de España, que si lo otro. Ni idea. Vamos a ver, Natalia. Juegas al fútbol en Alhama. Sí. Sales a otras ciudades. Sí. Entrenas en Alhama. Estudias en el Juan de la Cielva. Come cerca de la calle La Ramblica. Coñín, qué vida nómada llevas. ¿Cómo te programas? Bueno, vamos organizándonos poco a poco, los exámenes, entrenamientos, como tú dices, cuando tengo que salir fuera. Intento hacerlo, pues eso, que pueda llevarlo todo perfectamente. Para jugar al fútbol, para estudiar, para llevar la vida que tú llevas, tienes que ser muy ordenada. Eres muy exigente contigo mismo. Sí, yo creo que a veces hasta digo, ¿cómo puedo ser tan exigente conmigo? Porque, no sé, a lo mejor hay otras personas que a la hora de hacer los ejercicios mismos piensan, hasta que no lo hago bien, de aquí no me voy. Y soy, o con el fútbol, me pongo metas. A lo mejor, no sé cuántos pases hago al cabo del partido. Pues tantos los tengo que hacer bien. Eres muy perfeccionista. Sí, esa es la palabra, perfeccionista. Matiza, ya te da otra, ¿eh? Sí. Oye, dejé yo que de dónde sacas el tiempo, porque, claro, la etapa, ¿cuál es la etapa más difícil durante toda la temporada? Pues yo creo que esta que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque, claro, la incertidumbre que sí, ya llevamos casi toda la temporada ya hecha y, pues, te da como un poco de ese de, pues, hecha, perder todo lo que has trabajado después. Y nosotras, estando primeras, como te he dicho ahora, pues, jodería mucho ahora un mal tropiezo ahora aquí, a esta altura de la temporada. ¿Qué prefieres? Te lo voy a poner muy sencillo. Vale. De un examen. Esto es, no hace falta ni que estudies. Me has dicho que son cuatro partidos los que os queda. Sí. Yo te digo que vais a ganar tres. Sí. ¿Quieres ganar los cuatro y que esté lloviendo en Semana Santa? O que esté claro en Semana Santa y ganar tres. No, no, no. Eso no pone en lo fácil. No, no. Hombre, yo es que a la noche te oí tocar, ¿eh? Con la clofé y digo, ahí está mi amiga Natalia, re doblando. Digo, de mañana se la voy a preguntar. No, no, pero venga, muy en serio. Que, como, te digo, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Por qué? Claro, ahora también. Semana Santa, ensayo, estudio. Eh, baile, que también te gusta el baile. Coñi, es una pluriempleada en la vida. Organizarse, organizarse las técnicas. Pero todo eso lo haces por propia iniciativa, ¿no? Porque me gusta. Y si no me gustara, yo creo que no haría ni la mitad de las cosas. Pero como me gusta, pues, me saca, me... Que lo hago con gusto, que me sale. Y yo encantada. Que no hay ningún sacrificio. Eso, no, que lo hago... Oye, ¿y qué está cambiando en ti de cara al Campeonato de España sub-15? Pues yo creo que he cambiado como futbolista ya, bueno, en Alhama, he aprendido muchísimas cosas. Y cuando voy allí, pues, mis compañeras tienen una calidad, bueno, increíble. Y yo creo que ellas son las que hacen que se haga un entrenamiento que digas tú, es que da gusto entrenar en un S así. Y yo creo que estoy aprendiendo mucho. ¿Te aprendes mucho viendo a las mayores? Porque, oye, os dieron ceras, perdón, os dieron ceras las máquinas quitanieves de las merengonas. Bueno, las mayores de allí de Alhama, puh, yo las tengo, puh, son muy, como mi objetivo, yo las tengo como en un altar puesta. La verdad que, a ver si mi amigo Randri tiene un S y me llama. Yo tengo línea directa con él. A ver. Yo ahora cuando terminemos, si quieres, lo llamo. No, pero, ¿habláis con las mayores o eso es tabú, o eso ni se habla con las mayores? Sí, de hecho, dos jugadoras del reto y el trubla de Alhama de allí, entrenan a dos equipos femeninos, que entrenan a la misma, bueno, una masculina y otra femenina, y entrenan a la misma hora que nosotras. Y ellas sí, cuando entran, empiezan a hablarnos de cosas, que qué tal el partido y cómo va, no sé, muy eso con nosotras. El entrenamiento de hoy, ¿qué vais a hacer? ¿Qué es más táctico? Claro, hoy más para analizar, no, hoy analizamos más el rival de mañana y vemos, pues, su salida de balón, cómo podemos presionarle ahora del saque de puertas, y, pues, algunas tácticas de saque de córner, de falta, eso, más táctico. No sé, el fútbol ha cambiado mucho, ¿no?, porque ahora hasta la portera tiene que salir una dominadora con el balón con los pies, ¿no?, mientras que las delanteras no marquen los goles con las manos, va bien todo esto. Pero, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué no cambiarías tú del fútbol? Pues es que a mí me encanta todo el fútbol. A mí también, pero yo cambiaría muchas cosas, por ejemplo, la brutalidad de los aficionados, de los júligas, de los impresentables que van al fútbol. O ciertos comentarios, no sé, ahora el fútbol femenino está en auge, como aquel que dices, pero... No se oye, ya no se oye todas esas palabras que se obligan. Sí, bueno, depende del campo que vaya. ¿Ah, sí? ¿Todavía se sigue oyendo tonterías? Pues son tonterías nada más. Frega platos y todo, y abarré y todo esto. Sí, eso es lo que cambiaría. Eso, todo eso. Estoy segura que si una jugadora cogiera a un hombre, jugaría mucho mejor que él. Bueno, eso ya lo sé yo. Pero si en vez de haber un presidente del gobierno, hubiese presidenta del gobierno, a lo mejor la situación en la tierra iría de otra forma. Escúchame, una cosa. ¿Te importa el rival? ¿Te importa que primero sea Andalucía o que primero sea Castilla? ¿O da lo mismo? No, ahí vamos a salir a ganar. Nuestro fin es competir contra ellas, ponerse lo más difícil que podamos. Y bueno, hacer las cosas bien, que es lo que hemos estado trabajando todos estos meses atrás. Y bueno, a disfrutar sobre todo. ¿Te da tiempo a disfrutar durante los partidos? Claro, siempre hay momentos que sí con la compañera, que sí esto. Sí. Pero ¿cómo se conjuga el buen hacer, el disfrute? Es que, María, que vamos ganando 4-0. Coño y María, que no han cascado uno. ¿Cómo se conjuga los malos momentos con los buenos? Pues mira, yo siempre pienso que no hay mayor satisfacción en el fútbol de que haces algo y que el entrenador desde la banda te diga muy bien, Natalia, o muy bien esto. Yo creo que eso es lo que más fuerza te da para seguir en el partido. Y bueno, luego están las compañeras que nos apoyamos una u otra y eso es muy importante. Que cuando falla, venga, ánimo, que a lo siguiente, tal. Y esos comentarios quieras que no, pues, pues, hacen. Natalia, me has dicho que no hay ninguna totanera aparte de ti sola en el equipo. ¿Y esto cómo lo lleva? Es que no tenemos calidad en Totana. No hay chicas que podrían estar ahí, no sé, aunque sea para llevarte el bidón de agua. Sí, aquí en Totana, sí, la verdad que conozco unas cuantas que sí son muy buenas. Pero bueno, y eso de que no haya ninguna totana, la verdad que bien, porque allí, allí, pues, siempre haces amistad. Y hablas con una, hablas con otra y muy bien. Oye, no sé, cuando tú sabías que iba a haber este torneo, tú te propusiste ser seleccionista, que me tienes que seleccionar. Yo le dije a mi madre, el año 2022 va a ser mi año. Y cuando recibí la noticia, dice, joder, Natalia, que va a ser verdad eso, que el 2022 va a ser tu año. Y me lo propuse como meta, que yo el 2022 tenía que ir. Y vamos a hacer un descanso y ahora vengo contigo. Venga, no se me vayan, que vengo aquí con esta chica que se llama Natalia, que es una seleccionada para la selección murciana de fútbol, sub-15, en el campeonato que va a haber este fin de semana. Ya estoy aquí de vuelta con Natalia. Natalia, sigo preguntando por la selección. Cuando te enteras que habías sido seleccionada, la alegría, el chillío que pega, que asusta a la madre que te trajo al mundo, ¿en qué piensas? Pues que lo he hecho, que lo he conseguido, que por fin, que no me lo creía, pero que sí, que lo había hecho, que todo el trabajo que llevaba para atrás, que si acostarme súper tarde con esto de los entrenamientos, que coordinarlo con los exámenes, que por fin lo había conseguido. ¿Tú piensas que ha merecido la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo por conseguir una meta? Sí. Pero está clara una cosa, supongo, o acláramelo tú, que no se ha conseguido ya todo, que falta... Falta ganar. Falta la guinda, ¿no? Claro, el entrenador nos dice que... En Manasanta, todas las bandas de conecta y tambores tocan bien, pero si hay alguna que tocan mejor, pues la gente lo dice. El entrenador de allí nos dice, mira, habéis conseguido ya entrenar con la selección, habéis conseguido ya entrar en un campeonato de España, pues ahora lo que tenemos que conseguir es ganarlo. Y por eso vamos. ¿Y tú crees que se puede conseguir? Claro. Oye, no sé, la selección es una reunión de varios equipos, porque no es el monopolio de la Lama, ¿no? ¿Con quién te llevas mejor en la selección? Pues tengo una amiga, de ahí, de San Pedro del Pinatá. Ay, del Pinatá la arena. Exacto. Tengo una amiga allí en Pinatá que a mí me hace muchísimo allí en los entrenamientos. ¿Qué es lo más difícil? ¿Entrenar a las 5 de la tarde, a las 6, a las 4? Para mí entrenar, la hora más difícil para entrenar es más tarde, tipo a las 8 o 9. A las 4, pues ya sales, que si te duchas, tienes todo el día, toda la tarde por delante y prefiero esa hora. ¿Cuándo son los partidos y a qué hora son? Por eso, por los entrenamientos, ¿no? Porque es una tontería entrenar a las 9 de la noche cuando el partido va a ser a las 12 del día, por ejemplo. No, con la selección jugamos a las 10 de la mañana, viernes y domingo. También a las 10 de la mañana. Bendita Dios, vaya horas tú. Bueno. Vaya madrigun que os tenéis que pegar, ¿eh? Pues sí. Hay que descansar bien, ¿no? Sí. Y me has dicho que entrenáis, ¿qué día? ¿Lunes? Aquí en Alhama, lunes, miércoles y viernes. Bueno, y luego cuando lo tengo que también, pues eso, coordinar con los entrenamientos de la selección. Me has dicho que favoritas, favoritas no, pero con la intención de que vaya a ganar, sí. Sí. Eso siempre. Bueno, bueno, y que de momento estar ahí, en los estudios, ¿qué tal? Muy bien. Todo muy bien este trimestre. ¿Sí? Sí. ¿Te imponen el papá, la mamá? No. Oye, ¿quieres jugar al fútbol? No. Eso no me lo han dicho nunca. A prueba. Nunca jamás. Hombre, porque has cumplido. Bueno, también. ¿Tienes claro lo que te gustaría ser de mayor? Porque me has dicho, hombre, yo algo relacionado con el deporte. Yo sí, yo de mayor quería ser portero para tomar la entrada. No, yo... Ya muy en serio, ¿qué te gustaría ser de mayor? No lo sé. Si es que, lo que sí tengo claro, como te he dicho, pues eso, del deporte. Y, bueno, como me has preguntado que si tengo una figura marcada, pues te la digo. Alesia Putella, del Barcelona. Ah, chiquillas, son palabras mayores. Es que eso... La bota de oro. Sí. No tiene todo. No tiene eso, sí. Oye, digo que... ¿Continúas siguiendo los resultados por los equipos que has pasado o le dedicas todo a la lama? No, me centro en lo que estoy ahora, en lo que estamos trabajando, pues y lo que quiero conseguir. Me gustaría saber una cosa, no sé si tú lo sabes. ¿Te consideras una afortunada con jugar al fútbol? Sí. Yo creo que el fútbol a mí me ha dado mucho en la vida y yo lo voy a llevar hasta donde pueda. Vamos, que en el fútbol haces cosas que te permiten el disfrute total. Sí. A mí me encanta. Yo lo que sin el fútbol... Mira, ni hubiera conocido a ciertas personas. ¿Qué va? Si es que desde los seis años llevo jugando y me quita el fútbol de mi vida y se me queda. Yo me recuerdo una entrevista que decías, no, mi hermana no es muy pelotera, sigue sin aficionarte. Bueno, sí, de hecho ahora se está... Es tu fan, será tu fan. Mi hermana, ella, si tiene que dejarlo todo, por venirse a verme un partido de entrenamiento, lo deja. Mi fan número uno, se lleva el bombo, que si, el pito, se lo lleva todo. Es una máquina. Atiza. Atiza. Sí, sí. Bueno, y aparte de tu hermana, ¿qué te dicen las gentes de Totana, las que te conocen, los del cole? Mira, también los padres de... Bueno, padres y compañeras de Totana. Hace poco los vi, me dieron la enhorabuena y de hecho me dijeron que si podían que iban a intentar ir. Los compañeros del instituto y los maestros también, pues muy orgullosos y bien con todo. ¿Te consideras, me has dicho que una afortunada por jugar al fútbol, te consideras muy buena? ¿O esto es un error, el considerarse que ya se ha conseguido todo? No, yo no me considero buena. Yo me considero que el día de mañana tengo que ser mejor que el anterior y pues eso, siempre a mejor. Pero bueno, no. Decía yo que... ¿De dónde se acaba el tiempo? Porque Semana Santa, cante, baile, música, estudios... Ostras, tienes una agenda muy ocupada. Sí. Pero bueno, como te he dicho, organizándome, pues todo para adelante. Si te gusta, pues eso. Oye, ¿os pilla de sorpresa este torneo? O ya lo tenéis, evidentemente lo tendréis previsto, ¿no? Claro, estamos informadas. Pero estáis a tope, estáis preparándolo a conciencia de que hay que conseguir algo importante porque ¿qué resultado ha sido el más favorable para la selección murciana? Pues campeonatos atrás, o sea, la selección murciana, no sé si ha ganado algún campeonato de España, pero sí que ha habido años que se han quedado entre las tres primeras. Y sí, estábamos trabajando a conciencia con todos los equipos que nos podíamos enfrentar y cómo teníamos que hacerlo, como te he dicho, para sacar el balón, seguir las jugadas, todo, a conciencia de eso. Digo que hay que ver, niña, cómo te cuidas. Mira la alimentación y todo eso que le dice la mamá. A mí échame pechuga, no me eches galbanzos, no, espaguetis. Sí, sí. ¿Es importante tener una alimentación buena? ¿O la pasan desde el equipo de la selección? No, no. ¿Es como si, por ejemplo, yo con mi amiga? Eso no es bueno para la selección. En el campeonato sí que, en el alojamiento del hotel, sí te imponen ellos lo que tienes que comer, pero no, simplemente nos dicen que nos cuidemos con la alimentación, que sí, el descanso y tal, pero no exigen nada. Aparte del fútbol, ¿qué entrenamiento hacéis? Porque he visto por ahí unas fotos que estáis escalando el morrón de espuña, en bicicleta, o no sé si eras tú o eras otra persona. O la persona que me ha pasado la información de la fotografía, me pasa el recetario a la alimentación. Nosotras llegamos a nuestro campo de fútbol, sacamos nuestros balones y fútbol. ¿Y cómo se disfruta del fútbol a diario? Porque claro, si no, cierra y te dedica a otra cosa. Pues yo creo que el ir a entrenar toda la semana y luego llegar al partido, como por ejemplo allí en Alhama, trabajamos toda la semana y luego llega el partido y pues obtenemos un buen resultado. Yo creo que eso es lo que te da fuerza o ilusión para seguir trabajando otra semana más y poder obtener otro buen resultado. Venga, vamos a hacerte otra pregunta, a ver si te engancho. Venga. ¿Te arrepientes de haber dejado Capuchinos y al equipo de Totana? No, no, yo no me río. No porque tus metas están en otras... Sí, mis metas están, pues como te he dicho, yo voy a seguir trabajando, intentándolo, pues si mi amigo Randri... Pues yo lo hablaré ahora con Randri. Yo sí tengo esa ilusión de poder algún día, pues eso, poder vivir o disfrutar lo que ellos pasan día a día porque yo creo que lo que ellos llevan de fútbol, es un trabajo increíble. Claro, el otro día cuando supongo que verías a las mayores de la Copa de la Reina, ¿qué pensabas en ese momento? Ostras, Natalia, ahí tendrías que estar tú, desde aquí a algún, dos, tres años. Cuando llegué, cuando llegó el autobús del Madrid ahí con los policías, que si las motos ahí para adentro, que se bajaban, yo estaba alucinando y digo, pero si es que me encanta, yo digo, si es que esto es lo que quiero. Pero era una cosa que yo miraba a mi madre y decía, mira mami, y es que me encanta. Que te va a la marcha, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te va a la marcha. Y cuando, que si el himno, que si la afición, cantándole y animando a la jugadora, y a mí se me ponían los pelos de punta. Suerte. Sí, pero el resultado fue engañoso, porque, sí, bueno, si hay los últimos minutos, que si un penalti, que si, pero bueno, 1-0 manteniendo dos partidos y yo creo que lo hicieron bien. Oye, es la primera vez que va a la selección. No, en fútbol sala. Digo de fútbol, no me hables de fútbol sala. Bueno. Natalia, que tú y en eso nos queremos mucho, pero en eso estamos enfrentados. Sí, en fútbol césped, hace tres o dos años, hubo otra preparación de campeonato de España, que se iba a hacer en Milata, en Valencia, pero pues tuve una lesión de ligamento cruzado en la rodilla y me quedé pues a las puertas. ¿Cómo te imaginas el torneo? A ver, minuto, al que tú quieras, si en el último minuto, ataque de la selección murciana, balón que centra y ahí está Natalia, que entierra de nadie y marca un gol. Lo primero que sería lo último que me hubiera imaginado, porque ya con el hecho de estar ahí, pero bueno, como el entrador dice, ahí siempre tiene que haber alguien para rematar ese balón. Y bueno, pues si hace falta correr para llegar, pues se correrá. Oye, en los entrenamientos, veis, se nota, ¿no? Que si uno juega con una camiseta, con el otro. Sí. O el entrenador va rotando para no dar pistas de quién puede ser titular o no. No, la verdad es que hemos echado diferentes amistosos con equipos masculinos de aquí, de la región, y siempre he sacado el mismo once titular, la misma formación, el mismo, todo igual. Y pues, pero eso no tiene nada que ver para la formación que él sacará en el campeonato. ¿Tiene algún, no sé, como se llama esto, alguna manía? ¿Con qué número te gustaría jugar? A mí siempre me ha tirado mucho el número diez. Pero el número diez, pues ya lo tengo un poco olvidado. Y de hecho, esta temporada aquí en Alhama llevo el número 24, pero pues muy contenta porque es un número de filia y pues bien. Hombre, el número diez, es que es muy apetecible, ¿no? Claro. Bueno, pero si me dan un número que sea par, los impares no me gustan. ¿Y si en vez de darte el diez te dan el catorce? Pues lo acepto. Hombre, te digo porque el catorce, bueno, lo llevaba el guti. De Marco Llorente. De Marco Llorente, el guti. Sí, pero lo llevaba un tal Johan Cruy, que ese fue una máquina de jugar al fútbol. No sé, conforme van pasando los días te vas poniendo nerviosa conforme va llegando el tiempo. Sí. O ya tienes ganas de saltar al campo. Todas las noches lo pienso. Digo, ¿qué pasará? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será la del otro equipo? ¿Y cómo esto? Pero, bueno, lo pienso, pero bueno, siempre con esa fuerza y con esa ilusión de decir, vamos a sacarlo, que es para eso que hemos trabajado y ya está. Se ha conseguido un pasico, ¿no? Claro. Pero no se ha conseguido lo demás. Ahora hay que conseguirlo. Sí. Si lo consigues, ¿a quién se lo vas a dedicar? Pues mira, se lo voy a dedicar a mi hermana, como te he dicho antes, porque... ¿Por qué tú vas al número uno? Es que no falla a ni uno. Bueno, luego están mis padres, que me llevan a todos los entrenamientos, ya sea en Pinesatá, que mira que hay trayecto. ¿Y más si está lloviendo? Sí, porque llevamos una semana. Y bueno, también a mi familia, que se ha alegrado mucho de que me llame. Y también quería nombrar a mi abuelo, porque mi abuelo con la selección se ha venido a dar todos los entrenamientos que ha podido. ¿Qué abuelo? Mi abuelo casi miro. Ah. Se ha venido siempre. ¿Le gusta? Sí, a él le encanta verme jugar. Luego me dice, Natalia, ¿te he visto? Y es que me encanta. A ver, el abuelo, el abuelo es algo. Oye, acuérdate de un trocico de la región de Murcia que se llama Totana, de unos equipos... Eso siempre. ...que se llama Capuchino y que se llama Escuela de Fútbol de Totana. Sí. Y que fueron tus inicios, fueron los que te marcaron los pasos y lo que te van a hacer que seas campeona de España. Sí. Natalia, ¿no? Natalia, ¿algo más? Natalia, ¿algo más? Nada más. ¿Has visto que no te he preguntado? No te he preguntado, ni te pregunto. Bueno, nos veremos en Semana Santa, ¿no? Claro, ahí estaremos dándole a San Boas, vestido de azul. Si no llueve. Dios te oiga, a ver lo que pasa. ¿Sabes qué tengo en la túnica y todavía tengo un pin? Ese te lo tienes que poner este año. Ese está colocado en la túnica y de ahí no se mueve. No es mi hermandad. Bueno, pero eso... Pero me lo regaló una amiga mía hace ya algunos años y no me lo quitó. Pues muchísima suerte, Natalia, que consigan lo mejor y a ser posible el gol ganador de la selección murciana. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Señoras y señores, y a todos ustedes, la criatura que nos va a hacer a los totaneros que tengamos otra campeona como es ella, Natalia. Queden con Dios.